En el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón conversaron con pacientes que recibían el servicio en la nueva sala de hemodiálisis, en la de rehabilitación. Supieron cómo las dolencias desaparecen una vez que son atendidos por especialistas bien preparados para ejercer la profesión. El miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Dr. Roberto Morales Ojeda, recordó las palabras de Fidel cuando le pidió al colectivo del Hospital Provincial ser un símbolo de la salud. El candidato por Cienfuegos les exhortó a mantener esa premisa como indicador de satisfacción para el pueblo. Los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional recibieron una explicación acerca de las prestaciones que ha sostenido durante 17 años el centro oftalmológico. Se supo de carencias y resolución a las dificultades. Con empeño y experiencia, sus especialistas sortean los problemas y cuentan con el reconocimiento de los pacientes. La comitiva se dirigió a los distritos que representarán por Cienfuegos y en el número 2, donde se encuentra ubicado el Consejo Popular de Pepito Tey, la primera secretaria del partido en la provincia, Marí de Fernández López, candidata por la localidad, exhortó a los residentes a participar de forma masiva en las elecciones generales del próximo 26 de marzo y votar por todos los propuestos porque son garantía de continuidad de nuestro proyecto social. La respuesta que tenemos que dar a los Cienfuegueros es que esto es un sí por la revolución, es un sí por nuestro partido, es un sí por el socialismo, pero es un sí por la sonrisa de estos niños que tenemos que seguir garantizando esta revolución socialista con todas nuestras conquistas para seguir teniendo patria pero sin amor. Este paso que se está dando aquí es uno de los que demuestra la democracia que se practica en este país que es la popularidad. Lázaro Alejandro Romero Álvarez, un maestro de 22 años, se dirigió a los presentes para ratificarles que siempre será posible trabajar por una mejor comunidad y por la patria. Boris García Cuatero, Noticias.